Estamos trabajando fuertemente, apoyando el emprendimiento de nuestro municipio. De verdad, muy grato para mí, mis queridas damas, mis queridas gestoras sociales, mi representante de Azodamas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tener esta iniciativa de este primer encuentro de Casa Social de la Mujer, de Cota, de Tocancipá, de Zipaquirá, de Etena, de Funza, de San Juan de Río Seco y de los demás municipios que han conformado esta Casa Social de la Mujer. A estas mujeres emprendedoras que el día de hoy también hacen presencia aquí, con sus respectivos estantes, que están aquí directamente comercializando sus distintos productos, sus distintas actividades. Desde aquí extender ese afectuoso saludo al señor gobernador que ha tenido ese talante, esa berraquera de apoyar estos programas.